¿Quién porta la boca? ¿Dónde le cae todo el peso por encima? Siempre. Siempre. Y creo que con la experiencia que hemos vivido con Edgar y activamente con Majo Naranjo, sabemos que no es algo tan sencillo, no es algo que se puede tomar a la ligera. Es una responsabilidad muy grande, no solo por parte de producción, no solo por parte del equipo, sino que por parte de la fanaticada también. Es una presión muy grande donde los resultados caen en tus hombros. Y pues Edgar estuvo a nada de dejar la banda, de tirarlas. En realidad pidió que se le retirara la banda, pero el señor La Voz le dice, no, no, papá, aquí el que mando soy yo. Y pues se la regresan el día de hoy. Vi muchos diciendo, perdón, vi muchos del equipo Naranja diciendo, sí, que yo puedo, que yo tengo las características, vaya. Pero no es tan sencillo. No, tiene que tener personalidad. Y bueno, ya está como esa imagen de un líder. Y en este momento hay muchas caritas por aquí que veo que puede ser un buen capitán o capitana para el equipo Naranja. Incluso Johnny en su momento dijo, yo quiero ser el capitán Naranja. Bueno, no sabemos. El que tiene la última decisión es el señor La Voz. Pero vamos a preguntarle a los chicos, yo creo que es la última vuelta. Ya hemos escuchado diferentes opiniones, pero cada día es diferente. Cada día pasan cosas diferentes, cada día se demuestran cosas diferentes. Entonces puede ser que hasta ahorita alguien cambie de opinión y diga, no, tal vez no era este, tal vez siento que es mejor el otro. Johnny Carías. Johnny Bravo, Chicken Little. Para ti, ¿quién sería el más apto para la capitanía del equipo Naranja? Sinceramente, no, hombre, vamos. Yo creo que ya lo he dicho varias veces y creo que Normita es la indicada para este puesto. Norma Villeda. Norma Villeda, ahí es. Ahora H. Aquaman. ¿Quién es el capitán del equipo Naranja, según tú? Norma. Norma Villeda. Dos Norma, cero El Mundo. Juan Bernardo. ¿Quién debe deportar la banda de capitán? Norma. Norma. Hasta el momento Norma, ¿no? Anda bien contento, anda Juan Bernardo. A ver, super que bien. No sé si pudiste analizar. Da Vizito. Ah, es cierto, da Vizito, perdón. Le voy a pegar cada vez que diga. Bueno, la verdad que como todos votan por Norma, debe ser porque es una chica experimentada. La verdad que yo hasta ahorita, que es mi segundo día, yo he visto que ella está al mando de todo. Y la verdad que por mí, yo voto por ella. Mira, da Vizito que apenas llegó, ya dijo que se dio cuenta que Norma es la que manda en todo. Ahí, Gordina. Vamos con... Bueno, miren la cara de Juan Bernardo, de pocos amigos. No sé qué está pasando con Juan Bernardo. Ayer no está muy bien en el baile. Ayer andaba molesto y no quiso compartir. Vamos a investigar ese caso más adelante porque hay algo raro en el aire. A ver, Mari, Marianela. ¿Quién debería de salir hoy con la banda de Capitán Naranja? Yo creo que sí, Norma, pero si no la quiere de corazón, no. Ok. Ok, muy bien. ¿Agregó un poco más? ¿Agregó un poco más? No fue su razón. Dani. ¿Qué es la actitud de una Capitana? Entonces, Norma. Muy bien. Norma. Norma, para no dejarte. Juan Bernardo o Marianela. Por un momento yo pensé que Marianela iba a decir, si Norma no acepta de corazón, yo la quiero. Pero en ningún momento dijo que quería ser Capitana del equipo. Yo creo que todos huyen de esta responsabilidad por miedo de lo que pueda suceder. O por miedo por lo que han visto, en realidad. Exactamente. Por miedo por lo que han visto en otros capitanes. Que no es bonito. A mí Renata me dijo, a mí Renata me dijo, oye, Marianela, ¿tienes la mano levantada? Ay, Dios mío. Ahí digo, ¿qué me dijo Renata? Es un secretazo. Por eso decía, si Norma no la quiere, yo con gusto la acepto. Ahí está. Ahora concluido. Eso era lo que tenía que decir. Ahí está, concluido. Eso era lo que tenía que decir, Marianela Rodríguez. Ok. Entonces, dos votos para Marianela, uno para Berni y los demás para Norma. Así es. Equipo azul, uno sin posición. Eso. Cuidado. La decisión es personal. En este momento, Norma y Marianela una a cada lado del micrófono. Señor Johnny. Ter 50 y 50. No, señor. Ok, está bien. Voy por Norma. Señor Juan Bernardo. Solo quiero decir que no se trata nada más de tener una banda, sino en verdad hay que tener amor al color. Único comentario, los que arrancaron esta temporada combate internacional a contienda haciendo naranjas fuimos Nela y yo. siendo naranjas nacimos naranjas Nela y yo. Entonces, solamente es el detalle el que marca la diferencia, pero por experiencia y por entrega a querernos ver mejor, Norma. Ok. Bueno, Norma. Norma. ¿Por qué está moviendo la cabeza y decía no? No, me estaba riendo de ver a Diego. ¿Estás segura, señorita Norma? Sí, estoy segura. Diego iba pasando por abajo y entonces fue como se iba a cruzar por las cámaras y con la de la capitanía, pues creo que... Porque fue justo cuando Juan Bernardo iba o estaba hablando. ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, creo, o sea, fue quizás algo... No sé, por inercia, inconsciente, pero no... O sea, estoy clara que si me dan esa banda, si mi equipo está confiando en mí, voy a hacer el trabajo de la mejor manera, voy a defender al equipo de la mejor manera, voy a entrenarlos para que sean mejor y ya, creo que son responsabilidades que muchas veces casi nunca estamos listos para hacerlo, pero cuando me han dado esa banda... Ya, ya entendí, eso fue porque todos estaban gritando. Yo no veo que se esté riendo ahí. Nela, 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 estoy hablando de que fue cuando estaban aquí todos gritando Nela, ahí fue que me reí, pero no es nada malo. O sea, si tienen algo malo me lo pueden decir cuál es lo... qué es lo... Yo sé que no es esa la razón, pero bueno, Norma Villeda es la nueva capitana del equipo Naranja. Bueno, tanto la pidieron que ahí está y en ese momento entrega, producción, la banda, esa responsabilidad a Norma Villeda. Ahora sí, los equipos tienen capitana. Futuro. Así es, bueno, aquí está el futuro del equipo Naranja, los chicos ya tienen una capitana para esta final de serie que se acerca. ¿Qué pasa? No sé si nos pueden traer a un competente, tal vez Edgar Chin. ¿Por qué? Tal vez, no sé pues, tal vez nos defiende más Edgar Chin. Bueno, no sé por qué dijo eso. Yo tampoco. Nosotros tenemos que ir a un corte, está enamorado del Edgar Chin, lo que pasa, enamorado anda del Edgar Chin. Quítenle el micrófono, quítenle el micrófono. Mejor, antes que venga alguna penalización, algún reto, algún duelo para el equipo azul. Nosotros tenemos que ir ahora sí a un corte, pero nos vamos con nueva capitana del equipo Naranja. Ya regresamos con más aquí en Combate Internacional la completa. Combate.